Bueno jóvenes, bienvenido a este nuevo video tutorial. Vamos a hacer la conexión del módulo SP servidor del cliente, o sea, vamos a programar un sensor y la idea es que el sensor se va a conectar a otro módulo Wi-Fi ESP. Entonces este va a ser el cliente y el otro va a ser el servidor. Entonces, para este efecto, vamos a mirar primero, vamos a abrir acá mis comandos AT, vamos a utilizar los comandos aquí, yo la estoy grabando acá con el con el Camtasia, que es más, o sea, demora menos. O sea, me deja, graba menos frame y me deja más velocidad para trabajar. Entonces aquí en el UAR LINK, el COM que me generó este es el COM3. Vamos a hacer el ejemplo AT, ENTER, ahí me está respondiendo el módulo. Ahora que estamos acá, vamos a, yo aquí tengo una lista de comandos que estábamos trabajando. Ayer, eh, buscamos la versión porque había un estudiante que no le servía la misma versión. Voy a enviarle este comando a T. Entonces resulta que esta versión que tengo yo, es la eTinker, de la eTinker Technology. Entonces, eTinker Technology es la, la empresa que fabricó estos módulos ESP, la principal, la que empezó con este tema, los módulos ESP, eh, como por comunicación serial y el firmware es el de 9600, eh, Baudios. Por ahí tengo el firmware para cargárselo, lo que quieran, con mucho gusto, lo puedo facilitar. ¿Dónde lo consiguen ustedes? Este firmware, eh, me lo facilitó un alumno. Y, eh, micro python, si no estoy mal. Te buscan micro python, ESP, firmware, 9600. Y ya, ahí con este, ya le pueden cargar aquí el, para programar el firmware de micro python, que es este mismo que yo baje acá. Bueno. Entonces, eh, la, la idea entonces era conectar un módulo con el otro. Entonces, había, podíamos hacerlo de dos maneras. Vamos a escribirlo así, porque no se nos vean los pasos acá. Podíamos hacerlo de, de varias maneras. Una. Vamos a escribirlo aquí. Forma 1. Pues, recibo, recibo, recibo esa, esa, esa IP, esa, ese Wi-Fi, recibo Wi-Fi y clave. Y clave que me va a mandar, eh, el, el celular, para que es la Wi-Fi y clave del servidor. Wi-Fi y clave del servidor. O bueno, un poquitico. Bueno, antes de, vamos a poner en contexto de pronto a las otras personas que entren acá. Al, a ver este video. Entonces, vamos a ponerlo en contexto. Este es un proyecto de laboratorio de diseño integral. En la Universidad Popular del Cesar, Colombia. Entonces, vamos a ponerlo en contexto. Entonces, el proyecto que estamos diseñando en este momento es de esta manera. Vamos. Hay una alarma. Una alarma que tiene, está trabajando con el módulo SP-01. Esta alarma tiene dos relés para simular presencia. Tiene un sensor cableado de presencia y un sensor cableado magnético o algo, o puede ser un fin de carrera para detectar la apertura de ventanas. Estos módulos se comunicaban con un celular y a través del celular podíamos configurar el, el módulo, la clave, el, la activación, desactivación remota de recibir notificaciones, etc. Entonces, en esta segunda parte de este proyecto, lo que se propone es crear un sensor Wi-Fi que le notifique a nuestra alarma principal de que hubo una apertura o algo así. Entonces, estamos en el diseño. Entonces, en el diseño tenemos que previamente nuestra alarma principal tiene, va a tener una red Wi-Fi. En este caso, vamos a conectarnos a la propia red Wi-Fi de la alarma. Y en el, en el proyecto del tercer corte, era conectarnos a la red Wi-Fi de nuestra casa. Entonces, aquí vamos a hacer, conectar nuestro módulo SP a la red Wi-Fi que crea nuestro módulo SP principal. Por lo tanto, el sensor Wi-Fi que vamos a diseñar va a tener un, un, un módulo SP que va a generar su propio Wi-Fi para poder decirle a él cómo es el password y la, el nombre del Wi-Fi y la clave de la red a la cual él se va a conectar. Entonces, ya estando en contexto, nos poníamos que teníamos el firmware, el del DriveTinker a 9600 Vaudios. ¿Por qué? Porque es el que nos va a permitir simular el proteo de forma más fácil. Aquí tenemos el, el, el comando, el comando es AT más G, más GMR y él me devuelve, pues la versión del firmware para que trabajemos con eso. Listo. Entonces, aquí es donde estaba la pregunta. Pues, profe, ¿cómo hacemos eso? Entonces, el tema, a veces los alumnos piensan que el profe sabe porque el profe ya, y él viene con todo el conocimiento. Pues resulta que no. Siempre que yo hago cualquier cosa, me repito a la fuente de los datos. En este caso, es el SP, SP8266 AT Instruction Set, es decir, una serie de comandos AT. Recordemos que los comandos AT simplemente es un dato que se envía vía UART para que nosotros no tengamos que agarrar este circuito integrado del SP8266 y programarle el registro a registro de los códigos. Es decir, agarrar el registro de la frecuencia y decirle, vas a trabajar 2.4 GHz, tantos canales, tal potencia. Dice, no, yo nada más le envío un comando AT, configura registro, tal. Y él lo hace de la forma correcta. Eso se hace cuando los chips que vamos a manejar generalmente manejan muchas funciones complejas. Entonces, es mejor trabajar con este tipo de comandos AT. Entonces, aquí están una serie de actualizaciones. Vimos acá que estamos con la versión 1.5.4 de esta versión de los comandos AT. Y aquí está la versión 1.2 de julio del 2016. Entonces, hay uno que no le sirvió a algunos comandos. Entonces, los comandos que vamos a usar acá, vamos a hacerlo de dos maneras. Entonces, vamos a hacerlo de la forma más fácil. La forma más fácil es buscar los comandos de Wi-Fi. Aquí están. Y la más fácil es usar este comando que está aquí. AT por default. Y él dice lo que hace es, bueno, lo voy a buscar aquí arriba, que aquí nos dice más fácil. Dice AT. Lo que hemos de arriba. Aquí está. Conecta a AP. Se conecta a un access point. Es decir, a un punto de acceso inalámbrico a una red Wi-Fi. Si lo queremos llamar de otra manera. Y, pero guarda esta configuración en la plaza. Es decir, cuando nuestro micro se reinicie, él se va a conectar. Entonces, ¿cómo es el comando ATS? Vamos a hacerlo acá. El comando AT sería de esta manera. AT más CW. JAP guión bajo define. Y igual, entre comillas, el nombre de la red Wi-Fi. Y, entre comillas, clave de acceso. Entonces, resulta que aquí había un estudiante que tenía un error. Y era este, que tenía un espacio aquí. Y ya con eso obteníamos el error. En este caso, le voy a mandar un comando que se conecte a la red de mi casa. Ahí está. Y. Le voy a decir. Déjenme buscar un momentico aquí la clave. Para. Para poder agarrarlo. Ok. La clave. Ok. Este es el comando AT. Entonces, el simple comando AT. Ahorita lo vamos a ver funcionando. Vamos a hacerlo con este primero aquí. Y después lo vamos a hacer, a hacerlo allá en el micro. Archivo enviar. Ok. Ahí lo recibió. Y. Ya se conectó a la red Wi-Fi de mi casa. Entonces, miren lo que vamos a hacer ahora. Uno. Vamos a resetearlo. Vamos a resetear el micro. AT. Más RST. Enter. Miren. El señor se reseteó. Y otra vez automáticamente se conectó. A la red Wi-Fi. Bueno. Vamos a hacer ahora más. Más contundente. Voy a desconectar aquí mi. USB A serial. Y le voy a mostrar aquí. Aquí está el señor. Vamos a desconectarlo. Listo. Entonces, ya le quité la energía a mi módulo ESP. Por lo tanto, esa red Wi-Fi desaparecería. Pero no. Como estaba con el comando default. El comando default ya no me deja mandar nada. Entonces, lo conectamos. Voy a desatir. Voy a poner aquí en modo avión. Para que no me... Miren, ya se me pierde eso. O a no interrumpir. Y le quitamos el modo avión. Al celular aquí. Listo. A ver. Vamos a ver si se conecta nuevamente. Bueno. Listo. Ya lo conectamos nuevamente. Bueno. Vamos acá a nuestro módulo. Le digo conectar. Como no vi nada. Lo voy a resetear. AT. Más RST. Enter. ¿Y qué pasó? El señor se ha conectado nuevamente. Entonces. Ya con este comando. Este simple comando AT. Ya podemos simplemente mandárselo al micro. Ya sabemos que él. Al ESP. Y él solito se va a conectar a la red Wi-Fi. Sin necesidad. De. Mandarlo nosotros. Entonces la opción 1. La opción fácil. Usar el comando. AT. Este. Luego. Enviamos. La opción 2. Si no sabían. Si no se sabían. Este. Este. Este comando AT. Pues de todas maneras. Tenían que buscar. Un comando AT. Para conectarse al Wi-Fi. Pero recibimos el Wi-Fi. Y la clave. Y la otra era. Procedemos a guardarla. La otra. El segundo paso era guardarla. Guardarla. En la EEPROM. Y. Enviarla al ESP. Con el comando. ¿Con cuál comando? Si no le funcionaba a este. El comando que le funciona. Es este. El comando. ESP. Igual. Y. La misma. El mismo esquema. Aquí está. Este comando. También funciona. Vamos a probarlo aquí. El mismo comando. Vamos a ver. Si. Si logramos mandarlo aquí. Lo acepta. Listo. Ahí se desconectó. Y ahí lo mandamos a desconectar. ¿Vieron? Entonces. El mismo comando. También sirve. Lo. Lo. La diferencia entre unos y otros. De estos comandos. Pur. Esta. Se conecta en el momento. Pero no la guarda en la flash. Ya estos temas. El tema es si la guarda o no la guarda en la flash. Y. En el caso de este. Habría que hacer otro. Como no está guardado en la flash. Cuando se reinicie el micro. Toca volver nuevamente. A enviar. Y entonces cuando se reinicie el micro. Leo la EEPROM. Y. Envío al ESP. El comando. ¿Cuál quieres que hagamos jóvenes? Ahí está. A votación de ustedes. Hacemos la fácil. O hacemos la difícil. La más larga. A votación de ustedes. Que hay. Para que vamos a implementar ahora en el micro. Y luego ya la segunda etapa de este señor. Es. Conectarse. Al servidor. Y enviar datos. ¿Cuál de los dos primeros hacemos jóvenes? Pregunto acá a ustedes que están acá. Si están ahí. Por lo menos respondan. A jóvenes. 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 estos comanditos que son los que vamos a usar aquí en esta etapa. Y este señor acá debe tener algo aquí, este aquí. Jóvenes, ¿los escucho o no está ninguno ahí? Señor, aquí estamos. Ok, bueno, entonces, ¿cuál de los dos ejemplos hacemos para implementar? La forma rápida, que es mandando nomás el comando este define, o la forma larga, que es guardando ese wifi en la EEPROM y luego enviándolo nuevamente. Las dos ingenieros, la forma 2, porque la forma 1 ahí me da problemas. Ah, bueno, quiere la forma 2, listo, que es más larga. Ah, bueno, hacemos la forma 2 y en la forma 1 le ponemos esto un momentito y ya, y lo configuramos. Entonces, vamos para allá. Para esto vamos a agarrar la configuración que ya llevamos, el código de la vez pasada. teníamos un código de test. Me lo voy a copiar con el control B y a este le voy a llamar sensor. sensor, listo, entonces vamos a hacerlo. Voy a cerrar este señor aquí, cerrar ventana. Ok. Vamos a abrir este señor aquí. Entonces, vamos a empezar a diseñar antes de empezar. A ver, déjame agarrar la puntita de este señor. Aquí listo, vamos a ver. Voy a agarrar un Excel cualquiera que tenga acá y vamos a diseñar algo antes de empezar. No, aquí no estamos. Algo que no tenga tantas cosas ahí. Vamos a hacer un diseño aquí, un momentito para tenerlo previamente. Vamos a crearlo entonces. Entonces, resulta que para este diseño nosotros vamos a guardar en la memoria EPRON. Si miramos acá nuestra hoja de datos para este micro en especial, el 688 que tenemos aquí. Vamos a buscarla aquí. A ver, abre y dice F688. Resulta que cuando nos vamos a los datos de la EPRON, este señor nos dice que tiene 256 bytes de datos. Entonces, vamos a ver cómo vamos a hacer el diseño. Entonces, si él tiene 256 posiciones de memoria, supongamos que es esto que está aquí. Yo debo escoger una posición. Vamos a empezar. Él empieza en la 0, después la 1, la 2. Vamos a suponer que él tiene estos datos hasta aquí para que hagamos un ejemplo. Entonces, cómo vamos a hacer nuestro diseño? Miren cómo lo vamos a hacer. Entonces, inicialmente nosotros escogemos una posición inicial en la EPRON para empezar a guardar el nombre de la red y otra posición para la clave. Entonces yo voy a agarrar la posición 0. Ojo que cuando estemos programando, aquí va a empezar el nombre. Nombre de la red. Aquí vamos a empezar a escribir. Y en cada uno de estos bytes vamos a escribir nombre de la red. En este caso, como mi red se llamaba Patricia, aquí vamos a escribir pa, la T, la R, la I, la C, la I y la A. Pero como no sabemos el tamaño siempre, el tamaño que nos van a dar siempre del nombre de la red. Entonces, nosotros podemos estimar un máximo. Es decir, por diseño yo iba a hacer que el tamaño máximo de mi Wi-Fi va a ser 20 caracteres. O sea que al máximo serían 21. Entonces ya por diseño, ya por diseño, ya yo estoy diciendo de antemano que lo máximo son 20 caracteres. Listo. Entonces, por diseño, entonces estoy diciendo. Empieza en la posición igual a 0. Y máximo son 20 caracteres. Ya de antemano, ya estoy diciendo que el nombre de la red empieza en la posición 0. Y máximo son 20 caracteres. Pero la pregunta es, ¿cómo le digo yo al micro dónde termina el nombre de la red y hasta dónde termina? Entonces, fácil. Vamos a hacer lo que hacen estos programas para, por ejemplo, guardar un string. ¿Cómo hacen para guardar un string en una variable? ¿Qué variable? Entonces ellos escriben el string y al final colocan el número 0. No el carácter 0. No el carácter 0. El número 0. Entonces, cuando nosotros detectemos ese número 0 ahí. Entonces, cuando vayamos a leerlo, simplemente vamos leyendo. Y cuando encontremos el número 0, hasta ahí es la posición de la red. Lo mismo, como vamos a definir hasta la red, hasta el 21. Entonces, yo voy a poner que en la red, en la dirección 25, puede haber escogido otra. Porque ya de antemano ya yo reservé de la 20 hasta la 21. El nombre de la red. Entonces, yo voy a poner el número 25. Aquí va a ser la dirección del password. Y a partir de la 25, va a ser la dirección del password por diseño. Porque ya yo lo estoy diseñando en este momento. ¿Dónde lo puedo poner? Donde quiera. Entre 4, entre 0 y 256. Y vamos a definirle un máximo también de 20. 20 caracteres. Listo. 20 caracteres. Listo. Entonces, ya definimos de antemano una dirección. Donde vamos a guardar el nombre de la red. Y otra dirección donde vamos a guardar el password. Y el password vamos a hacer lo mismo. Vamos a colocarlo uno por uno. Uno por uno. Uno por uno. Y al final le vamos a colocar el 0 para decirle que ahí terminó el password. Listo. Entonces, ojo de antemano cómo hicimos nuestro diseño en la EEPROM de nuestro micro. Bueno. Aquí en este código que ya teníamos el de la vez pasada. Teníamos el buscar el comando. Get entre comas. Este buscaba entre las comas. Recordemos este código. Este código hacía. Buscaba el Wi-Fi. Ya lo tenía aquí. Y copiaba la. Get Wi-Fi clave. Buscábamos la clave. Y buscábamos también el nombre. El Wi-Fi name. Aquí hicimos dos funciones para hacerlo. Pero aquí en el código. También nosotros habíamos hecho. Con un solo comando. Con un solo comando. Si no, qué mal que está aquí. Aquí recibíamos la posición de la clave. Aquí creamos. La posición de la clave. Y. Ah, bueno. Aquí con este. Get entre comas. Le decíamos. Dónde empezaba a buscar. Y dónde guardaba el nombre del Wi-Fi. Y aquí. En dónde empezaba a buscar. Y en dónde guardaba. El password. Y la idea era. Que íbamos a recibir este dato. De esta manera. Como esto ya lo mandaba. El módulo ESP. Si no lo han visto. Deberían verse el video anterior a este. Para que entendamos que cuando. Recibimos esto. Vía UART. Nos está diciendo. El módulo ESP. Recibió un dato. Nosotros somos la conexión cero. Son 23 caracteres. Dos puntos. Y de aquí. Acá. Vienen esos 23 datos. Que tenemos acá. Y nosotros buscamos. Y nosotros mandamos la C. El nombre de la red. Mandamos una acá. Y la clave. En este caso. Como es. No es el nombre de la red. Podemos poner la letra C. O podemos ponerle otro. Otro carácter. Si eso deseamos. Entonces. Voy a compilar aquí. A ver cuánto tenemos aquí. Aquí tenemos. 47 por ciento. De la RAM. Y 30 por ciento. De la ROM. Como ya nosotros. En esta línea de código. Podemos recibir. El nombre del Wi-Fi. Voy a borrar. Esos. Comandos que tenemos aquí. De. Eh. De buscar el Wi-Fi. La clave del Wi-Fi. Bueno. Vamos a dejarlo. Si me. Si me falta espacio. Lo voy a montar. Bueno. En este caso. Nuestro código. UAR. Aquí. Aquí. Recibíamos. Si recibíamos. El comando A. Poníamos. Prendíamos un LED. Recibíamos el comando B. La C. Cambiamos el nombre de la red. Bueno. En este caso. Vamos a hacer. Lo mismo. Pero en este. Vamos a ponerle otra. Qué letra ahí. Vamos. La S. Del sensor. Le damos ahí. La S. Y. Aquí. Vamos a recibir. En el mismo formato. En el mismo formato. El tema de. Vamos a recibir la S. Y vamos a recibir. El nombre de la red. Y la clave. Eh. Me voy a copiar. Este código. Y lo voy a pegar. Aquí abajo. Para trabajarlo. Pan. Y a este. Le voy a. Eh. Le voy a poner. Reiki. Wifi. Server. Para tenerlo ahí. Vamos aquí. Y le voy a decir. Aquí. En el. En el. En el. En el lugar. Cuando lo reciba acá. Cuando reciba la S. Vamos a recibir. El. Wifi. Server. ¿Verdad? Como lo compilo. Va a. Mandar un error. Porque va a decir. Que no existe. ¿Por qué? Porque no he creado. El prototipo. Ahí arriba. Vamos a crearlo. Me copio. Hasta aquí. Hasta donde del arte disco. Lo copio. Me lo llevo. Arriba. Y creo. Mi prototipo. Punto y coma. Compilo. Y listo. Ahí vamos ahí. Bueno. Entonces ahora. Ya que recibamos. Aquí. Recuerden que aquí. En este. BNA. Vamos a tener. El nombre de la red. Y aquí. El password. Recuerden que la vez pasada. Teníamos. Habíamos. Ah bueno. Aquí teníamos. 10 y 10. Bueno. Vamos a ponerle. 20 y 20. Porque es lo que habíamos dicho aquí. Compilemos. A ver si no nos pasamos. Estamos bien. Entonces tenemos aquí. 20 bytes. Para el nombre. Y 20 bytes. Para el password. Y aquí es donde recibimos los datos. Recuerden. Si no. Si no entienden este. Tendrías que ver el video inicial. Porque es una continuación del otro. Entonces. Sabiendo que ya tenemos. El BNA aquí. Y el password aquí. Tendríamos. Tendríamos. El siguiente paso. Sería. Guardar. Miremos nuestros pasos aquí. Ya aquí. Recibimos la clave. Y el wifi. Ahora aquí. Vamos a guardar. En la EEPROM. Vamos a hacer. Guardar. En. EEPROM. Pero como nosotros. A mí me gusta ahorrar código. Yo voy a hacer una función. Donde yo le mande. Nada más. El. Este señor. Y el solito. Vaya. Eh. Guardándola. Voy a buscar. El. Este. Entre. Coma. Porque si no. Estoy mal. En el código pasado. Nosotros le agregamos. Un cero. Al final. También. Como una forma. De hacerlo. Lo mismo. Que hace. El. Get. Entre. Coma. Cuando terminamos. Le poníamos. Un cero. Al final. Entonces. No hay problema. Ahí. Para ponerle. El cero. Al final. Entonces. Quiere decir. Que al final. De ese vector. Va a haber. Un. Va a haber. Un cero. Entonces. Como ya lo tengo. Aquí. Voy a. A. Copiarme. Este código. Acá. Y. Eh. No. Necesito. Devolver. Y. Este. Le voy a llamar. Sabe. Eh. Epron. Listo. La posición. Inicial. Me sirve. Y. El arreglo. Que voy a mandar. Les rise. Prinpe. ¡Aun. Enf есть. El arreglo. Esto que está aquí. Me lo voy a sacar de acá. Vamos a hacer nuestro código. зар Head. o pegarlo aquí. Ahorita lo voy a. Freutinizar. Ause. Aj. No. Bueno. Vamos a hacerlo así. ע flirting. y voy a voy a declarar un char dt, así un char un char es un carácter de 8 bits y lo voy a leer aquí, entonces voy a recorrer este vector el que me manden ahí para guardarlo aquí lo vamos a recorrer desde la posición 0 hasta la posición máxima que dijimos nosotros que era la 20 o la 21 para ver dónde está el dato entonces lo primero que hacemos hacer es leer perdón, control Z, hacer es leer ese dato, es decir dt va a ser igual y aquí vamos a poner dirección EEPROM, así dirección EEPROM para poner la dirección, entonces la dirección de la EEPROM vamos a ponerla aquí, esta inicialmente aquí para tenerla ahí entonces el dato va a ser igual como es un puntero aquí lo voy a incrementar y para el dato si no estoy mal tengo que hacerlo con el 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 AMPERSON AMPERSON B1 ya con eso accedo al dato verifiquemos voy a verificar primero cuando creamos la nueva red ahí lo debo usar cuando creamos la nueva red a ver el código crear new red ah bueno ahí le mandamos con el AMPERSON dirección bueno ese lo voy a verificar ahorita ese comandito en especial porque no me acuerdo muy bien si con este ya estoy leyendo el dato porque aquí le estoy asignando el dato y aquí no sé si lo estoy leyendo yo creo que es así vamos a probarlo así si no si no es asterisco punto es AMPERSON punto ahorita lo vamos a probar listo yo nada más lo que necesitaba de ahí era eso y si si ese carácter que yo leo recuerden que cada vez que yo leo si ese carácter que yo leo es igual a cero ah no perdón que eso apenas lo vamos a guardar ahí lo recibimos apenas lo vamos a guardar bueno sirve vamos a guardarlo entonces como no me acuerdo como es el comando de guardar busco la ayuda yo me acuerdo que empezaban con eeeprom y bueno vamos a buscarlo aquí writeeprom dirección valor listo aquí está el comando entonces lo escribo en la eeprom dirección la dirección y el valor dt punto y coma y simplemente voy a decir si ese dato que yo guardé fue el carácter cero que debería tenerlo ahí entonces return listo ya ya me salgo de ahí automáticamente y ya termino mi función y listo entonces ya aquí tengo mi función que guardo entonces simplemente yo le mando a partir de que posición quiero y en esa dirección lo guardo si no tengo que incrementar la dirección simplemente dirección más más y listo retom retom value void function retom value no lo he dado en void function ah ya me imagino que no me acepta que le ponga el reto también debe mandar error ok entonces aquí lo que vamos a hacer entonces un un break punto y coma es así ahora sí ok le voy a poner el retom a ver si así lo sale también lo hace a ver jóvenes cuál es la diferencia entre el retom y el break quién me dice ahí de los que estamos aquí aprovechamos y y aclaramos de pronto por qué se usa el break y no el retom quién sabe nada tampoco participativo de ustedes hoy bueno vamos para adelante entonces resulta que el retom se sale de una vez de la subrutina y el break sale del loop o del bloque donde él esté donde esté un bucle él sale de ese bucle si le pongo el break él sale afuera y termina la función si le hago el retom se sale automáticamente de cualquiera de los que ya creo que al cumplir la condición él sale exacto el retom sale automáticamente de toda esta función el break se sale del foro digamos del primer foro y si hicieran foros anulados se salen unos referentes del otro bueno si hicimos una función para leer vamos a hacer una función real epron data le vamos a hacer otra al revés le vamos a decir desde qué posición vamos a leer aquí sería él empezaría desde esta posición y vamos a ponerle aquí bueno y esta dirección vamos a ponerle que es el máximo que sería más 21 sería de aquí hasta esta dirección pues simplemente vamos a leer en este caso vamos a buscar la función que nos hace eso y real epron nada más le vamos a leer la dirección y ya listo aquí tendríamos que hacerle lo mismo real y como empezamos en esta posición jk que la real y simplemente en esto va a ser igual al dt punto y coma incremento el puntero y si ese dt es igual a cero no salimos listo ahí está con una función para leer ese dato y otra función para almacenar ese dato aquí la guardamos y aquí leemos a partir de tal posición y él la va a almacenar en el vector compilemos a ver cómo vamos de epron 55% entonces si es verdad vamos a ver si nosotros somos capaces de hacer la primera prueba vamos a hacer nuestra primera prueba antes de empezar bueno este tema aquí no sé si lo bueno vamos a ponerlo aquí voy a hacer esta prueba red 1 vamos a poner la mía a ver listo entonces vamos a declarar esos dos prototipos que tenemos ahí prototipo 1 vamos a declararlo arriba a ver aquí está el último poner aquí nuestro último prototipo y vamos a declarar nuestro otro prototipo ahí arriba para usar y vamos a hacer nuestro primer test vamos a verificar si esta funcione primero funciona después nos vamos para el otro lado bueno si este señor es igual es correcto lo que yo estoy diciendo aquí ojo que yo primero hago pruebas y después al final me voy para mi proyecto bueno entonces aquí en mi proyecto voy a hacer mi otra prueba aquí aquí estamos haciendo pruebas inicialmente vamos a hacer nuestra prueba entonces aquí yo debería agarrar esta función y decirle acá al señor que guardara en la Epro a partir de la posición cero y creo que le llamamos red ¿verdad? red 1 a ver a ver a ver como se llamó ahí arriba red ipss1 red nada más y le mandamos la dirección ok y luego si queremos hacerlo entonces más chévere podríamos entonces decirle acá bueno vamos a hacer un define define posición name wifi cero ok tengamos algo aquí más definido más chévere pass wifi dijimos que era la 25 entonces name y pass para trabajarlo más chévere y tengamos algo algo que podemos cambiar simplemente en un lado name wifi y el pass lo guardamos en la posición pass y listo pues si tuviera si tenemos la razón vamos a ver si nuestro código está funcionando primero si estamos usando bien los punteros porque no me acuerdo bien de los nombres ahora vamos a hacer la función leer y luego lo vamos a mandar por Uber a ver si es verdad que nosotros hacemos real data decimos a partir de qué posición queremos que la lea y en dónde la va a guardar control c punto y coma punto y coma y leemos a partir donde está la posición del wifi y la clave y la guardamos en el que se llama el pass donde tenemos el password a ver aquí el password y si todo está bonito bello y maravilloso vamos a hacer un este mismo comandito vamos a mandarlo aquí de una vez ya con este señor ya tendríamos que debería mandarlo compilemos y prueba de juego la primera parte bueno vamos para allá para la prueba después entonces vamos aquí a la simulación ya esta simulación la teníamos hecha desde la vez pasada entonces aquí nuestro módulo en el pic tx va aquí debería aparecer en este señor que está acá vamos a darle aquí vamos a excluir de la simulación y listo vamos a ver si nos aparece aquí uno de estos aquí no no nos apareció este señor vamos a excluir de la simulación ah perdón y ahora vamos a simular ese el 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 sensor perdón estamos haciendo el que no era vamos a play bueno ahí está ahí recuperamos patricia y la clave listo entonces eh nuestro pro función para guardar en la epro y recuperar ese dato ya está entonces en el código simplemente habríamos que agarrar este código que está aquí esto que ya tenemos aquí deberíamos simplemente de ponerlo aquí donde recibimos la red del servidor para guardar para guardar en la epro y simplemente ya guardamos la clave de este señor borramos esto que está aquí y vamos a crear una función cita voy confi vamos a decir red server entonces aquí el señor simplemente vamos a configurar la red del servidor aquí y para configurar la red del servidor simplemente vamos a para configurar la red del servidor vamos a indistintamente de si lo tenemos de un lado o en el otro vamos a llamar este código donde lo tenemos aquí config red server y hacemos nuestros dos coditos que ya teníamos y en este caso tendríamos que hacerlo con el comando de este que está aquí que no nos deja aquí y este señor que está acá no nos interesa nos faltaría nos interesa que que mandemos esta red del servidor y simplemente cuando inicia el programa lo que tendríamos que llamar es la configuración del servidor vamos a llamarlo a ver qué nos dice acá a ver si él nos guardó en la EPROM bueno ahí empezó no ahí nos agarró otro código que no tenemos aquí aquí me llama activar servidor en este caso como este código es diferente al que nosotros teníamos como este es el del sensor bueno podemos activar configurar la red del servidor ahorita vamos a agregarle ahí vamos a ver si estamos bien ahí eh pienso que no se guardó bien el nombre aquí no está ah no me lo está haciendo porque me mandó error perdón no mandé a crear prototipo y por eso me mandó el error no vi que estaba mandando error aquí entonces copiamos el prototipo y lo vamos a pegar acá arriba el prototipo ahí vamos ahora sí compiló y verifiquemos acá ahí 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 mandó la configuración de este servidor ahí activó el servidor de él y el otro pero en este caso nosotros podríamos hacer algo uno este lo más elegante no activa nuestros uno lo más sencillo activa el servidor siempre y lo más práctico sería preguntar si estamos conectados a una red miren que él ya nos aparece aquí nos dice que si estamos conectados a una red o no ok entonces ya parte de nuestro código está hecho está pegado en mi computador es aquí el el ccpick una de dos o podemos desactivar el servidor o si quieren lo podemos seguir haciendo así como quieran pero bueno ya tenemos un código que nos recibe la nueva red wifi y un código que nos crea esa red wifi ahora simplemente tenemos que recibir los datos ya ya en teoría ya está hecha esa parte todo lo más difícil que era esto que está aquí perdón cuando reciba acá este señor y por último mando a llamar este señor aquí y listo ya tengo ya ya estaría el código ese que tenemos ahí bueno bueno vamos a ver si es verdad una precaución que podemos hacer nosotros es por ejemplo si yo inicialmente empiezo y yo lo que voy a hacer acá voy a buscar un comando lo que pasa es que si no está ningún valor en esa EPROM inicialmente me mandaría cualquier basura verdad entonces no queremos hacer eso entonces vamos a ver cómo escribirle datos a la EPROM por defecto imagínense que es primera vez que corre el programa entonces como le voy a leer la EPROM y no hay nada él de pronto va a mandar pura basura ahí entonces voy a voy a buscar estos comanditos propios de la EPROM por aquí expression process functional overview EPROM program EPROM no 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 es externo memoria no a ver data EPROM no le quitar EPROM este este EPROM es el que nos va a permitir escribir datos directamente en la EPROM busquemos este señor y lo hacemos arriba EPROM compilo porque el mandejo pero este este ROM es diferente vamos a ver documentación número ROM ROM AVERS bueno esta me sirve más voy a copiar esta que es más chévere mire este comando que tiene pixe me dice veámoslo aquí este comando que tiene pixe me dice en la posición donde empieza la EPROM y yo lo que voy a hacer que todos esos comandos todas esas primeras posiciones las voy a poner en cero inicialmente aquí no importa cero tendría que será que si yo hago bueno nada más con la primera es suficiente entonces como ya yo inicialmente ahora que va a pasar que cuando yo compile el código vamos a verlo aquí en uno de estos piki vamos a ver lo que pasó cuando compile ese programista ahí vamos a ver si me deja abrir el código no me dejó porque no tengo este el programador un momentico así lo tengo acá bueno vamos a darle importar el hexadecimal y vamos a buscarlo para que veamos si es verdad que lo que hicimos o lo que hicimos nos está funcionando como no tengo micro puesto acá me manda error no me lo lee por eso pero si lo viéramos acá en los datos de la epro me mostraría que ya está en cero porque ya yo lo hice de antemano esto lo que va a garantizar es que cuando lo grabamos en el micro ya va haber un cero en esa posición entonces yo lo que voy a hacer simplemente me venda pixel está molestando el pixel acá si alguno tiene una versión nueva de pixel me recomienden que no me pase esto me avisan no me gusta que se traben estos temas en los computadores entonces aquí diría si real epron en la posición cero es diferente de cero diferente de cero ahí si voy a proceder a configurar mi servidor miren ya con este codiguito adicional creo que ya el señor no lo haría vamos a ver si nos manda la red acá no sé si lo haría bueno ahí no lo hizo si vieron de la posición de la epron inicialmente estaba en cero porque yo se la puse por código entonces no 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 me va a hacer el código no me va a tratar de configurar esa red porque porque ya yo sé que le estoy diciendo de antemano la estoy grabando y le estoy diciendo que se guarde en cero entonces ya lo que queda ahora es conectarnos a nuestro micro y mandarle el comando cuál sería el comando vamos a ver tendríamos que mandarle la s el nombre de la red y la clave coma y la clave vamos para allá entonces vamos para acá fluir vamos para acá y lo agarramos sabemos que es el com número 3 porque es el mismo que estábamos trabajando acá el tren desconectar borrar borrar todo entonces acá este señor lo vamos a cerrar un momentico y vamos a darle play a ver si el señor no bueno aquí nos muestra este terminal nos muestra los comandos hechos por el micro y acá nos muestra los comandos que mandamos y lo que nos responde el módulo SP que tenemos aquí conectado bueno si no estoy mal este micro tenía este SP tenía una red que se llamaba X Z la vez pasada no me acuerdo de la clave viendo a ver si la tenemos por aquí eh 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 ah nosotros teníamos un botón para la red para resetear la clave verdad crear red por defecto bueno vamos a poner la red por defecto aquí a ver uno dos tres ah bueno aquí está y el password es password listo la clave es password listo entonces vamos a proceder acá en este lado vamos a ver si alcanzamos a ver esta partecita voy a abrir caldroid la aplicación eh ya apenas me conecte esa red ya se va a desaparecer pero lo que vamos a hacer es entramos aquí a plugin conexión TCP IP vamos y aquí le vamos a mandar ese dato que vamos a mandar vamos a poner la S coma vamos a mandarle la mía coma aquí aquí tienen 35 verificamos ahí está y ese simplemente es lo que voy a enviar ahora que me conecte pero si lo voy a conectar dice debe salir un error porque no estoy conectado a la red del wifi de este señor bueno entonces me voy a conectar primero a la red del modulito son off xyz ah bueno ya está conectado voy a desactivar mis datos móviles para que no vaya a tener problemas con otro tema ahora si le digo conectar ahora si dice conectado vamos a mandar acá a ver el enviar a ver si somos capaces de guardarlo ok y ahí le mando ahí se se desconectó del wifi a ver si el señor es capaz de conectarse ah bueno había que si cualquier cosa habría que con él falló falló la conexión ok habría de pronto que decirle el que en el modo ah bueno está en el modo 3 ATWC modo igual a 3 vamos a ver que es el modo recordemos porque no me acuerdo ATWC modo PAM en el 3 me sirve dice que falló vamos a ver si ahora que lo reinicie el señor se conecta solito si es que no se me pierde el dato este tema que no me apareció eso guardado ahí ATTACHFUL cuando me hice memoria donde esta memoria eh default no bueno vamos a hacer algo aquí porque el señor como me está presentando ese detalle va a ver si es verdad aquí le voy a colocar una resistencia en el pin de reset y le voy a colocar su respectivo botón para resetearlo ahí en tiempo real a ver a ver si logramos eh bueno vamos a hacerlo aquí ok y voy a mi celular conectado dice ahí le digo conectar nuevamente conectado 56 enviar ah miren que aquí hay un espacio aquí hay un espacio y por eso me va a mandar error miren que aquí hay un espacio antes de Patricia hay un espacio vayan aquí lo voy a quitar ahora sí enviar a ver muéstranos ok dice que falló la conexión y aquí tenemos nuestro vamos a reiniciarlo aquí a ver si el señor se conecta o no se conecta falló dice que hay un fallo en la conexión ah bueno miren que aquí en la en la lo que guardo en la EPROM no nos muestro los últimos dos caracteres si vieron que no nos está mostrando el 35 aquí no nos lo está mostrando entonces verifiquemos a ver hay que verificar porque no nos está llegando el número 35 que es el que está ahí ok hay un problemilla aquí en el código vamos a tratar de resolverlo aquí el problema aquí en el código es que cuando recibe el servidor este buscar entre comas vamos a analizar el código a ver que es el que nos hace vamos a vamos a ver buscar entre entre código a ver que nos hace ese buscar este a ver verifiquemos aquí aquí bueno como tengo aquí este señor vamos a ver vamos a ver que le verifico ahí que no me está mandando eso a ver dónde lo muestro no me me no Gracias. Yo lo que veo es que aquí cuando le mando la EPROM en la dirección de la, este señor Vamos a ver si logramos cuando lo guardo aquí, ¿será que este señor si le pone el 0? Yo creo que si el señor aquí le pone el 0 Si le pone el 0, si no sale menor Bueno, vamos a hacer otra prueba a ver si con este señor acá lo que voy a mandar es una coma al final a ver si con eso ya hay soluciones de problema Conectar Enviar Nada, el señor me manda 8142 No me está mandando los últimos dos caracteres del del comando Veamos Veamos ¿Por qué será que la pregunta es si está llegando el dato correcto al micro? ¿O? ¿O? Es que estoy mandando este Perdón Creo que estoy mandando este Vamos a poner en comentario esto para que no nos vaya a afectar ningún lado esto lo que hicimos prueba y esta prueba la que me está fregando aquí está Aquí está el problema este señor Aquí tengo que mandar este Y aquí tengo que mandar este Ahí está Ahí está Ese era el problema que teníamos ahí Vamos a ver Usamos nuevamente Pero ya encontramos el error Entonces el error ¿Cuál era? En que aquí cuando estábamos guardando estábamos guardando las constantes que teníamos al principio no los datos que habíamos recibido Le vamos para allá nuevamente Vamos a ver si estoy conectado a esa misma red Dice que sin internet Digo conectar al servidor Conectar A ver A ver Me conecto a la red Wi-Fi Detectada Conectado y sin internet Conectar Conectado Enviamos Chácate Ahí está Enviado Y Y Bueno Ahora ya Ahora no manda nada Hay un error aquí en el código En este Bueno Bueno Vamos a hacerlo dos veces Vamos a ponerle aquí primero Antes aquí Vamos a Ponerle aquí A ver si realmente Hemos Hemos Guardado Nuestra dirección IP Hemos recibido bien los datos Bien Listo Ok Ok Conectar 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 Enviar No No Hace nada Verifiquemos Sensor Ok Bienvenida Bueno vamos a verificar Que pasará aquí Vamos a llegar a ver si llega por lo menos aquí Si el señor llega aquí Que me haga un Puts Y vamos a escribirle Apt Simplemente a ver si Somos capaces de llegar a este punto De recibir el dato Ok Bueno Conectar Conectado Ok Bueno Entonces aquí lo que está pasando Es algo Como que no estuviera el lugar Activado Entonces vamos a ver De pronto Ahorita que estaba buscando el error Tenía problema Estábamos como la vez pasada Que había un problema aquí Que no 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 me Mandaba acá Escuchar Datos Vamos a ver Si es que recibo Bueno aquí no Vamos a ver Vamos a ver Ok Conectar 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 Enviar Aquí Que nos dijo el señor Bueno ahí si lo está recibiendo Ahora si lo está mandando bien Ahora si lo está mandando bien Vamos a ver si era aquí este señor Conectar 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 Y aquí dijo el señor Conectar Y aquí dijo el señor cuál era el error Atmwchab Conectar 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 Ahí está Ahí está Wifi Eso ya lo hizo Bueno ya lo hizo Con el código que tenemos ahí Bueno entonces Ya lo otro que tocaría hacer Simplemente Bueno entonces El error no sé El error que estaba aquí La simulación No sé si era pronto Firmware O el celular Que estaba molestando Pero al final No le hicimos nada Al código Este Aquí lo mandamos Bueno ahora vamos a mandarlo Con todo lo que Teníamos aquí Porque ahorita No nos mandaba nada Guardar aquí Guardar aquí Y enviamos la configuración Listo Vamos a hacerlo nuevamente A ver si logramos 80 Ok Le decimos Conectar Linda Conectar Cero conectado Vamos a ver Enviar A ver si lo envía Y lo hace Bueno ahí lo mandó Desconectado Y se conectó Entonces ya está funcionando Que yo le mando Simplemente la S Lo guarda Y si reiniciáramos El micro Si lo reiniciamos Miren lo que va a hacer El señor Lo reiniciamos Y el solito manda Crea el servidor Y le manda A conectar directamente A la red wifi Y se conecta Bueno entonces Ya está esta parte Ya nuestro módulo Se puede Le podemos configurar La red wifi La cual le vamos a conectar Lo que tenemos que hacer Ahora es simplemente Mandar los datos Del sensor Para eso Me voy a copiar Esto que tengo aquí Me los copié Ya de los muchachos Que lo tenían ahí Y lo que vamos a hacer Una función Simplemente Ahora voy a crear Una funcióncita Aquí abajo Que se llame Void A ver Que nombre Zen Sensor Activado Es decir Apenas Y el sensor Va a proceder A enviar Esta rutina Que es La que tenemos aquí Este clear buffer Creo que A mi Real clear buffer No es igual No es igual A la mía La mía se llama White O algo así White clear buffer Bueno Bueno el mío se llama White clear buffer UAL Aquí estos muchachos Le pusieron otro nombre Y ellos simplemente Están mandando Eh Pueden Aquí deberíamos Mandarle por ejemplo S1 Para el sensor 1 Y cuando sea el sensor 2 Le mandamos el sensor 2 Y listo Ya nada más Lo que tenemos que hacer Nosotros En última instancia Agarrar nuestro Nuestro Nuestra Vamos a declarar Nuestro prototipo Arriba Compilo Miren 56% No me han comido Nada Y tengo todas estas cosas Pegadas Y de otra vez Pues simplemente El sensor Que pin tengo Solo El pin rc3 Entonces yo voy a Vamos a simular El sensor aquí Eh Block copy Y aquí Vamos a ponerle Será aquí Lenda Ponerle un test Vamos a suponer Aquí Este es el sensor Vamos a simular El sensor Con un simple switch Es decir Cuando 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 el pin rc3 Cuando recibo un bajo Es porque Se activó el sensor Y ahí vamos a mandar Nuestra notificación Allá arriba Entonces yo lo que voy a hacer Eh Aquí lo que tenemos Define Vamos a definirlo Btn Btn Sensor Y este Dijimos que es el pin C3 Pin C3 Correcto Volvemos acá Me copio Mi definición Y me voy A la interrupción Del timer Y aquí lo voy a hacer Chácate Me voy a copiar Este señor aquí Chácate Y si el señor Se activa Simplemente Tengo que Eh Llamar mi rutina Sensor activado Y listo Hemos terminado Obviamente Él me va a mandar Error Porque no tengo Eh No tengo la dirección No tengo un servidor Al Eh Un servidor Que me esté escuchando En la dirección 192.168.1.1 Listo No hay una dirección Eh No tengo alguien Que me esté Por lo tanto Vamos a Mostrar Que mandamos Los comandos Más no Que Que tenemos Un servidor ahí Porque tendrías Que tener La tarjeta Servidor ahí Eh Vamos aquí Chácate Todo está bien Pero No estamos Conectados A A ninguna red No se conectó No sé Si quieres Hacemos lo mismo Otra vez Conectamos aquí Enviamos Lo mandamos A conectar A la red Patricia Ya está Conectado A la red Patricia Y Cuando activemos Nuestro sensor Aquí El hombre Envió Sus comandos Ahí está Ya envió A A TCP Start TCP A la 109.18 En puerto 80 Va a enviar Tres caracteres El abre 2 Oye Aquí creo que Es más Ah bueno Serían 4 En el mío Habría que poner 4 Porque yo le puse Aquí serían 4 caracteres 1 2 2 3 Y 4 4 caracteres Eh Listo Listo Jóvenes Ahí está El proyecto Hecho De ustedes Creo Que no No tengo Que más Me hace falta Del proyecto Si hace falta Para programarlo De una vez Que hace falta Que faltaría Ya en el micro Ya tendríamos Que recibir En el principal Recibir Ese Ese Comando S1 Que yo Lo haría Con poquitos Caracteres Yo necesito Mandar varios ¿Por qué? Entonces En este micro Chiquitico Logramos Hacer Con un 56% De RAM Y un 37% De la ROM La RAM Se la comieron Básicamente Las variables Que aumentamos De estas 20 20 Y 50 Para hacer La recesión De la ROM Y la ROM Apenas un 40% Que Gracias a las Funciones Que tengo aquí No No me toca Hacer tantas Tantas cosas Y como ven Siempre a mí me gusta Hacer pura Funcioncita Pura funcioncita Para mandar los datos Y listo Entonces Ya tenemos El código Funcionado ¿Qué haría falta Ahora jóvenes Por parte Del 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 proyecto Que se pidió O sea Para este primer corte Era eso Que le pudiera cambiar El nombre De la red Que si se desconectaba Se volviera a mandar Ahí está Y cuando Sense el dato Y cuando Sense un error Él se conecta al servidor Y le manda un dato Ahí está hecho ¿Qué hace falta? Porque Si hace falta algo Díganme Para que lo trabajemos Dificultades Hasta el momento Jóvenes Después de haber Visto esto Yo esto No lo había hecho Simplemente No me gusta hacerlo Aquí en vivo Indirecto Por el tema De tiempo Pero Yo lo que sí Había investigado Previamente Era el tema De los comandos AT Simplemente Hay que buscar Cuál es el comando AT Que nos interesa Ya estos últimos Comandos AT No sé si Ya está El CP Y CMOS Igual 1 Es que Él habilita Todo el tema De la conexión Este CP Y P Aquí El AT C T Y P Start Inicia Una conexión 2 1.2 Por eso Es que aquí Mandamos Este número 2 Dice Conéctate Del protocolo TCP A tal Dirección IP En el puerto 80 Y luego Que el señor Se conecte Manda Estos Dos Estos Dos Manda A esa conexión Que he creado En el puerto Dos Manda 4 bytes Que son Estos 4 bytes Que tenemos Aquí Aunque aquí Está mandando 6 Si se dan cuenta Con el Enter Que no está puesto ahí Pero si lo está mandando Y listo Tenemos nuestro código Realizado Vamos a pausar aquí Alguna duda O pregunta Jóvenes Si quieren Para que quede grabada Y les quede de una vez Para Para ahora que Quieran Stop Stop ¡Suscríbete!